Este es el paciente que me gusta En este tiempo no se regala, todo se vende hasta el amor En este tiempo no se regala, todo se vende hasta el amor Si te regalan una sonrisa puede que salga mucho mejor Si me regalan una sonrisa puede que salga mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor Pido rebaja si me lo vende, se regala mucho mejor Pido rebaja si me lo vende, se regala mucho mejor Oye Galaca, un abrazo y un aplauso para la solidaridad de Monterrey Más amargura ni desengaño, esa experiencia que tengo yo Más amargura ni desengaño, esa experiencia que tengo yo Si a mi me venden y yo lo vendo, quedo en la ruina por dar amor Si a mi me venden y yo lo vendo, quedo en la ruina por dar amor Por dar amor, por dar amor, por dar amor, por dar amor Pido rebaja si me lo vende, se regala mucho mejor Pido rebaja si me lo vende, se regala mucho mejor Claro que regalao, si no, ya lo comprabas Y este es el maravillo Los primeros de la campana colombia, un abrazo y un saludo De Ronda, Bogotá que vuelve a la carga Gabrielillo El chico que tiene su sonidillo We! 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 Uy, uy, uy